¡Buenos días, bananas y patatas del mundo mundial! Soy Mr. Banana McPutato Y estamos jugando a Soy un pan Perfecto Vale, esto dice que hay un tío que se llama Dr. Mourton Que su empresa va mal, que lo ha dejado su esposa Barbara Que está pirado de la olla y que se va a comprar porque, no sé Porque algo Y yo sé, no sé que tiene que ver esto con la historia Pero tenemos que hacer una tostada Vale, soy esta tostada Cuidado El suelo ¡Ay, coño, que me caigo! Ya estoy cojurado ¡Coño! Que fuerza tengo para ser una tostada Vale, hay que ser lo más delicioso posible, ¿vale? Hay que volverse una tostada deliciosa ¡Dios! Vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien, estoy bien A ver Para una tostada deliciosa hace falta Un poco de esto Dio ¡Aaah! 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 ¡Que ha pasado! Vale, vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, a ver, a ver Si pego un salto No, 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 no Por favor, montate Vale, vale, vale Vale, vale Por favor, para allá Para allá Para allá Estás yendo para el lado que no es Andando en el bote ¡Aah! ¡Aah! ¡Que me atropella! ¡Aah! ¡Aah! ¿Pero qué haces? No sé No sé qué hacer ahora mismo Mi vida como pan Ha dado un vuelco ¡Ay, o sea, no! ¡No! ¡No! El suelo me come No puedes comerme el suelo ¡Aah! Vale, vale, vale ¿Qué coño? Vale Esto, un pan No Llamadme inculto Pero esto no Está bajo de las posibilidades Mira El pan se cansa Esto está bajo de las posibilidades Un pan, creo yo Vale ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! No me van los controles Mira, no me van los controles ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a morir ¡Mierda! Salto toda la tostada Corre Salta Vuela Vamos Puedes Tú puedes Tú puedes hacerlo Puedes conseguirlo Puedes ser la tostada del siglo ¡Uuah! 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 ¡No! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Para al otro lado! ¡Para al otro lado! ¡Vamos! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Uah! 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 ¡Vale! ¡Uah! ¡No! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Uah! 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 ¡Qué maestro! ¡Ah! ¡Da igual! ¡He muerto! ¡No soy una tostada! Bueno, vamos a ver Yo diría que Eso de ahí no es una tostadora Vale, pues entonces Hay que ir a la tostadora Para tostarse Y ya está, ¿no? Que fuerte estoy ¡Uuah! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 Ahí hay pescado ¡Uuah! ¿Qué tengo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Espinas del pescado! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! No me las puedo quitar Ahora que no ¡Uah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Vamoo! ¡Vámonos! 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 ¡Venga! He creado un puente He creado un puente ¡Ah! ¡Ah! ¡No te vayas a caer ahora! ¡Uah! ¡Ey! A ver ¡Uah! 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 ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Son hormigas ¿Son hormigas? Son hormigas, creo, ¿no? ¡Ah! ¡Me están comiendo las hormigas! ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Uah! 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 ¿Esto qué se supone que es? ¡Uah! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uah! ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haría si fuese un pan? A ver ¡Ah! ¡Ah! Vale, perfecto Creo que por aquí Pero me ha quedado bastante claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Maldito seas! Baza de pan ¡Uah! Es que no es una baza ¡Eso! ¡Esto no! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡La comida del peso! ¡No! Si nunca podré llegar a ser ¡Eh! ¡Eh! Voy a hacer una puñetera tostada A ver Si me pongo ahí a lo mejor me limpio ¿No? Tiene sentido para mí ¡Uah! ¡No! ¡Sí, un pan! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Y! ¡Y! ¡Vale, vale! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda está pasando aquí? ¡No! ¡Quiero ser un pan congelado! ¡Uah! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Vale pan? ¿Pan? ¿Pan por tu madre? ¿Y por tu padre? ¿Vántate? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uah! ¡Vale! 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 ¡Uah! ¡Oh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Baza de pan! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Baza de pan, tranquilo! Que no es una barra en sí Es un... Una rebanada de pan Pero bueno Yo le digo baza de pan ¡Va a ver, va a ver! ¡Eh! 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 ¡Y! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Esto es entre el 4 Y el 1 El 4 Y... ¡Y! ¡Y que me muero! ¡Que me muero! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Vale, vale, vale! No toca nada No toca nada No toca nada Solamente me he caído al suelo ¡Ah! 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 Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vale, vale, vale Esto ahora es ir Tranquilamente A ver A ver Vale Y... Y he dicho ¡No! 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 A ver, eso está perfectamente puesto Para que se tire Eso está perfectamente puesto Para ser tirado Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Dios ¿Dónde estoy? O sea, ¿te puedes creer Que las botellas no se rompen? ¿Cómo es eso posible? No tengo queso Por lo tanto No puedo decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé ¡Ah! ¡No! Dios Me ha ganado lo que no era ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Maldito escritorio de... De todo! ¡Maldito todo! ¡Maldito todo! Vamos He puesto... He puesto mi... La base del menú La he puesto a la de... A la izquierda O sea, de estar abajo La base del menú Esta típica de Windows Pues está ahora a la izquierda Madre mía Este juego está... Está... Está causando estragos En mi psique Y en mi escritorio también O sea, esto para un pan Es un suplicio Es una lucha Continua Por la Supervivencia Del más glucoso No sé Ni yo sé Lo que he dicho Vamos a ver Esto... Esto... Unas artes De toda la vía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, espérate Estoy moviendo eso Eh, ¿será posible Que pueda encender esto? Eh, lo he encendido Lo he encendido Lo he encendido Enciéndete Yo te lo ordeno Te lo ordeno Vale He encendido El de ahí Si mis cálculos son correctos Si quito la olla Si quito la olla He dicho Perfecto Según mis cálculos Vale, según mis cálculos Ahí me puedo tostar, ¿no? Vale, vale, vale Me puedo tostar ahí Perfecto Por fin ser una puta tostada Bueno, y mientras Somos Un pan El cual nos estamos friendo Que yo creo que Me estoy quemando Porque ese humo negro No, no nos dice cosas buenas Podemos comprobar que Soy Una tostada Estoy lleno de polvo, ¿verdad? Sí Soy Una tostada Soy una tostada F Aburrido Bueno, te jode Bueno, pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros Si no estáis suscritos Y si estáis suscritos De suscribiros Y volver a suscribiros No, hombre, no Eh Suscribiros con otras cuentas Que tengáis Dadle a like a este vídeo Si os ha gustado Si no os ha gustado También le dais a like Añadís a este vídeo a favoritos Venga Adiós Oye, coño Que no le da F12 Jajaja Jajaja Jajaja